A petición de los paikeros y una parte de la comunidad que está a favor de las corridas de toros, el alcalde de San Malde como un acuerdo con el Cabildo, decidió dar marcha atrás en la prohibición de los tradicionales festejos taurinos. Como informamos hace unos momentos, Samael se convertiría en el primer municipio de Yucatán en impedir las corridas de toros, al menos durante lo que resta de la tradicional fiesta en honor a Ampedro, debido a que el domingo pasado un toro escapó del ruedo, embistió y mató al velador del rancho donde estaba el burel e hirió a varias personas. Ante el hecho, Rigoberto Tun Salas, presidente municipal de Samael, intervino para garantizar que el empresario y el dueño del animal respondieran por los hechos, sin embargo no llegaron a algún acuerdo con las familiares de la víctima y los lesionados. Hay una denuncia que está siguiendo su curso y el ayuntamiento medió entre ambas partes, ahora todo depende de la resolución de las autoridades judiciales para que los afectados reciban la reparación del daño, declaró el alcalde de Samael. También agregó que la fiesta anual se concesionó a un empresario, que no identificó, y no ha demostrado la capacidad necesaria para garantizar la seguridad de los eventos. El municipio además indicó que debido al hecho trágico, ya la falta de seguridad para realizar los eventos programados, y para garantizar la seguridad de las familias de la población, el cabildo había acordado prohibir las corridas de toros de hoy sábado y mañana domingo, e incluso se analiza la posibilidad de hacerlo de manera permanente. Palqueros se negaron a la prohibición sin embargo, ante la oposición de los palqueros, que se negaron a acatar la disposición, y después de dialogar con el presidente municipal de Samael, se acordó que, si se lleven a cabo las corridas programadas para mañana domingo, con la promesa de que posteriormente se reunirán las autoridades con los empresarios para establecer las medidas de seguridad para futuros eventos. Intervención de protección civil Poco antes del acuerdo con los palqueros, Tun Salas dijo que se pidió la intervención de protección civil estatal para que revise el coso taurino y las medidas de seguridad en torno a las corridas, para que la dependencia dicte la última palabra. Si consideran que no existen las condiciones para que se realicen más corridas entonces se van a prohibir. La medida, que en principio se anunció de ya no permitir las corridas de hoy y mañana, en algunos sectores de la población se tomó positivamente, a pesar de algunos se muestran extrañados de que se suspenda una tradición. Los que están a favor calificaron como acertada la decisión del ayuntamiento, ya que se garantizaría la seguridad de las familias de la localidad. Otros habitantes de la comunidad, al igual que los palqueros, también se opusieron a la prohibición de las corridas. Así, la moneda está en el aire, ya que hasta después de los últimos dos festejos de este sábado, y domingo el cabildo tomará una determinación para concretar la prohibición de las corridas de toros. Y los torneos de lazos que están metados por la ley de protección a la fauna en Yucatán, aunque los diputados hasta el momento no han tomado medidas al respecto. Guionet Winkam Chepech